Música Citroën, Creative Technology Una valoración del partido, por favor Bueno, creo que hemos salido a hacer nuestro partido desde el principio A esperar nuestras oportunidades Nos hemos puesto 0-2 Creo que tenemos el partido controlado Y al final, por una acción que había en banda Se ha topeado el partido, había un parón Y luego, la verdad, en segundo tiempo no había partido Música, felicidades ¿Entiendes lo que ha pasado sobre el terreno de juego? No, porque creo que estaba haciendo un partido limpio Donde los dos equipos estaban compitiendo cada uno para los suyos Y bueno, estaba complicado Por una decisión quizá del árbitro Y un empujón La verdad que no sé realmente lo que ha pasado Y a realidad ahí se ha calentado todo Yo creo que al final se ha ensuciado Un partido donde yo creo que las dos aficiones Estamos así hermanados Donde no hemos tenido ningún problema Y la proteína simple se favorea a Jerez Y al final Quizá por una decisión del árbitro se ha ensuciado un poquito Pero bueno, no quita los méritos que hemos hecho El partido ha sido un poquito más control Otra cosa Pero bueno, no ha ensuciado nada Porque la verdad que llevamos todo el año luchando Hemos tenido tres partidos durísimos atrás El equipo ha competido muy bien Y hoy, bueno, se nos ha dado más de cada partido Creo que... Vamos a felicitar a los jugadores Que creo que se vale el fin de hoy Y ya no sé si me ha dado más de cada partido